Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Armés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Armés Fernández. La gloria siempre sea a nuestro Dios allá arriba en los cielos, aquí en la tierra, en los cuatro cabos de la tierra se ha bendecido el nombre de nuestro Dios. Todos sabemos que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios verdadero. Que antes era el Dios de una nación pequeña e insignificante, pero que había prometido que él iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Hoy, cuando la gente dice Dios, se refiere a él. No se refiere a ninguno de los dioses paganos, porque Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. En el nombre de ese Dios te bendecimos, y en el nombre de ese mismo Dios te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4, voy a tener que leer bastante porque es necesario, debido al contenido y al propósito del mensaje. Dice así Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, leo, Daniel 4, 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente, y decía así, Derribate el árbol, y cortad sus ramas, quítatele el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, más la cepa de sus raíces, dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos a la resolución, para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna, el reino de los hombres, y que a quien él quiere, lo da, y constituye sobre él, al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios, de mi reino, no han podido mostrarme su interpretación, más tú puedes, porque mora en ti, el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no se turben, ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación, para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde, desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo, y decía, cortad el árbol, y destruidlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y se ha mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo, te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, que el altísimo tiene dominio, en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación, de tu tranquilidad. Voy a dejarlo hasta ahí, y después seguimos cuando llegue el momento de la exposición, que lleguemos a ese lugar de la lectura. Ustedes han oído mucho hablar de este rey, Nabucodonosor. Él es muy importante, no solamente en la historia de la humanidad, sino también en el propósito eterno del Padre. Ustedes saben que él nombró a Daniel, primer ministro de su imperio. Y saben otras cosas acerca de este rey. El Señor da una gran lección al rey Nabucodonosor, que nos sirve hoy a nosotros como una ilustración para Dios revelar lo que nos quiere decir en estos días. Este mensaje, ya dije, es un mensaje, entendemos que es un mensaje profético, no solamente para el día de hoy, sino entendemos, por lo que Dios ha revelado estos días, por el testimonio que acabamos de escuchar, de que el Señor Jesús apareció a su sierva el día 13 de agosto de este año, para confirmar que esta palabra es verdadera. Así que estamos en tierra santa. Estamos en esos días, esos días que Jesús anunció que venían y que la iglesia de hoy está participando de la guianza del Espíritu y del propósito eterno del Padre. Ustedes saben, en el capítulo 2 del libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo otro sueño. Estaba inquieto pensando acerca de su reino y acerca del futuro cuando el Señor le dio una revelación acerca de los días, de los años, de lo que iba a suceder después de su reino. Dios quiso que él olvidase el sueño. Por consiguiente, mandó a buscar a todos los sabios, astrólogos y caldeos para que interpretasen su sueño. Pero exigió a ellos que antes de la interpretación tenían que revelar al rey qué fue lo que él soñó. Ellos dijeron, nunca a un rey se le ha ocurrido preguntar a los siervos que le digan al rey lo que él soñó. Es imposible. A ti se te olvida el sueño, ¿cómo vamos a saber nosotros qué fue lo que soñaste? Y entonces, enojado al rey, dio un decreto que matasen a todos los sabios del reino de los caldeos, o sea, de Babilonia. Cuando lo supo Daniel, le dijo a Leónuc, dile al rey que me dé un tiempo, yo voy a consultar a mi Dios. El rey se lo permitió, él consultó a su Dios y por la gracia bendita, Dios reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Se presenta delante del rey Nabucodonosor y una manera asombrosa le dice al rey lo que él soñó. Y le dijo, rey, le dijo más o menos así, estoy parafraseando. Tú, rey, en tu cama, en tu sueño, viste lo siguiente. Viste una gran estatua que llegaba hasta el cielo, era grande, gigantesca. Esa estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata. Después del pecho de plata aquí, después venía una parte de bronce y después en la parte de abajo, en las extremidades, en las piernas, eran de hierro y los pies estaban mezclados de barro y de hierro. Entonces dice, mientras tú mirabas, vino, se cortó del cielo una piedra o una roca que vino y dio a la estatua en los pies, en la parte más frágil y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra y se formó un reino que nunca tendrá fin. Entonces, le dice a Nabucodonosor en el versículo 38, 2.38, ya que estamos cerca, vamos a leerlo. En el 2.38 le dice, interpretando el sueño dice, dice el 37, 2.37 de Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como el hierro y así sigue leyendo hasta que después habla de lo que le dije del reino del Señor Jesús que es esa piedra que viene y golpea el reino de los hombres. Entonces le habla le dice tú eres oh rey la cabeza de oro después de ti va a venir otro reino que será inferior a ti que era el reino de los medos y de los persas que vino después de Babilonia. Luego va a venir otro reino que era el reino de Alejandro Magno de los griegos que estaba representado por el vientre aquí que era que era de bronce. Luego las extremidades o las dos piernas era el imperio de los romanos. Los dedos que son 10 dedos representan la Europa moderna que salieron de ahí 10 del imperio romano eran 10 reinos que es lo que es lo que se llama la Europa moderna. Ahí está la Biblia dice en los días de aquellos reinos el Dios del cielo envía la piedra la roca Jesucristo que golpea el reino de los hombres y la tierra se hace un gran monte y Dios establece su reino que nunca tendrá fin. Así que hasta el día de hoy todas las cosas se han cumplido de una manera extraordinaria en ese sueño está la historia de la humanidad. La pregunta mía es si todo se ha cumplido hasta las uñas de la estatua lo único que falta es que la piedra venga del cielo pregunta si todo se cumplió ¿no vendrá la piedra? Amén Amén si usted duda que Cristo viene le hace a Daniel a Daniel capítulo 2 porque todo se ha cumplido hasta el día estamos en las uñas si no las han cortado Escuchen Dios le dijo a Nabucodonosor tú eres esa cabeza de oro después de ti entonces habla de los demás reinos a Nabucodonosor no le gustó la interpretación le gustó que le dijeron tú eres la cabeza de oro pero que mi reino va a tener fin eso yo no lo creo porque a un Daniel cuando cuando le hacía reverencia le decía rey que para siempre vives y así se saludaba a los reyes como diciendo rey que tú vivas para siempre y todo rey antiguo quería que su reino fuese perpetuado todos los reyes trataban de que hubiese un linaje una casa firme una un linaje como el de David el que Dios prometió a David que nunca tendrá fin así que a Nabucodonosor no le gustó la idea y si el sueño lo perturbó más la interpretación porque aunque era un halago tú eres la cabeza de oro de esa gran imagen no le gustó a él que su reino iba a tener fin escuchen y desafiando la soberanía de Dios como diciendo yo reprendo eso en el nombre de mis dioses que eso no va a suceder como hacen algunos cristianos ahora cuando cuando no le gusta algo que Dios dice que aún a Dios lo reprenden porque no quieren sufrir miren lo que sucedió en capítulo 3 sigan conmigo capítulo 3 ya están conmigo el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia fíjense que apenas termina el capítulo 2 en el 3 él hace una estatua como la vio pero entera de oro como diciendo no va a haber plata no va a haber bronce no va a haber reino de hierro ni va a venir la piedra a ser un reino que no tendrá fin el mío será el que no tendrá fin y desafía la voluntad de Dios la revelación de Dios y la soberanía de Dios hizo la estatua gran y escuchen no solamente la hizo miren ustedes versículo 2 y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado fueron pues reunidos los sátrapas magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros los jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que él había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros oh pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo escuchen escuchen no solamente hizo una estatua de oro completa sino que mandó a todos adorarla bajo pena de muerte ahora yo quiero que ustedes vean esa estatua representaba el reino de los hombres que representaba o diríamos en plural los reinos de los hombres por eso la biblia dice que la estatua tenía 60 codos de altura y de anchura ¿cuánto? 6 codos que es el 6 el número de hombres ahora cuente los instrumentos en el versículo 5 a oír el son de la bocina diga 1 la flauta 2 el tamboril 3 el arpa 4 el salterio 5 y que y la zampoña que 6 6 instrumentos 60 de altura y 6 codos de ancho todos 6 porque esa estatua representaba el reino de las naciones pero a la vez en este caso debido a que Nabucodonosor se atreve a desafiar a Dios y a desafiar su autoridad su voluntad y su soberanía él estaba representando ahí a todos los reyes de la tierra que que iban a venir después de él y antes de él y ese espíritu le está diciendo a Dios aquí hacemos lo que nos da la gana no es verdad que va a haber otro reino después de mí así que esa estatua representa el espíritu del reino de los hombres y Nabucodonosor que ese espíritu que quiere rivalizar que quiere oponerse a Dios entra y posee a Nabucodonosor y ya no es Nabucodonosor sino el principado de Babilonia en Nabucodonosor que entra él y dice no Babilonia será perpetua su reino no tendrá fin Nabucodonosor desafía a Dios desafía a la soberanía y le dice mi reino será para siempre termina el capítulo 3 saben ustedes lo que pasó con con los jóvenes hebreos que desafiaron el edicto del rey fueron al horno de fuego ya ustedes saben la historia pero eso no es el tema el tema es que en el capítulo 4 él narra la lección que Dios le da y ustedes saben lo que sucedió acá aquí Dios le da un sueño donde aparece un árbol frondoso con follaje un que que tiene que tiene fruto para alimentar a todas las aves del cielo que representa todos los hombres tiene sombra para que todos los hombres se metan debajo de ese árbol y ese era dice tú eres ese árbol tú eres tu reino Dios te ha te ha bendecido te ha entregado todos los reinos de la tierra y todos los hombres están bajo bajo tu autoridad bajo tu cobertura todas las aves que representan los hombres comen del fruto de ese árbol pero ese árbol que Dios levantó y le entregó el reino ese árbol se llenó de altivez de arrogancia y de petulancia contra el altísimo desafiando la palabra de Dios entonces Dios le da una enseñanza una lección a Nabucodonosor vamos a ver a estudiar algo cuál fue lo que Dios hizo con Nabucodonosor según este relato acá ¿quieren ver conmigo? muy bien primeramente yo quiero que ustedes vengan ahora vamos a estudiar la palabra esa es la introducción ahora viene ahora viene vamos a estudiar y después explicamos póngale usted a su Biblia el marcador si usted no tiene uno póngale un papelito despierte y póngase alerta porque Dios trae palabras ven aquí venga conmigo al libro rapidito de Éxodo capítulo 32 vamos a leer los versículos del 17 hasta el 20 aquí fue este es el incidente cuando Israel adora el becerro de oro y Moisés está en el monte de Dios junto con Josué y entonces miren ustedes lo que dice la Biblia dice el 15 lo siguiente y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés alarido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte escuchen ahora y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel siempre me ha llamado la atención ¿por qué Moisés hizo eso? tomó el becerro lo metió en el fuego y después que se oyó cenizas tomó el polvo con agua y le hizo un batido a Israel y todo el mundo a beber polvo de oro con ceniza yo no sé que sabía ese batido de oro con ceniza pero se lo dio a beber ¿por qué lo hizo Moisés? siempre me ha cuestionado eso vamos a estudiar estudiando la palabra a ver qué nos dice Dios ¿van a seguir conmigo? libro de números capítulo 5 miren para no alargar la lectura aquí está hablando de una ofrenda que se ofrecía que era la ofrenda de celos cuando un hombre dudaba no tenía una inseguridad en cuanto a que su esposa había sido infiel dice que como no se sabía no hay ninguna evidencia contra ella la traían a la mujer al santuario como una ofrenda para presentarla delante de Jehová esa ofrenda viene el 14 y si viniese sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer el 14 habiéndose ella amansillado o viniese sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer no habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda a la décima parte de un hefa de harina de cebada no echará sobre ella aceite fíjense la única ofrenda que no tenía aceite o no tenía aceite no pondrá sobre ella incienso ninguna de las dos cosas porque es ofrenda de celos ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado ¿cómo se llamaba la ofrenda? recordativa que traía a la memoria el pecado cuando trae la ofrenda dice no aceite sobre ella no incienso que son cosas muy santas porque el propósito de la ofrenda es hacer recordar el pecado muy bien para no leer todo lo que dice miren lo que dice aquí vamos a leer el versículo 23 el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro o sea vamos a leer antes para que entiendan porque hay un juramento dice que en el 19 que el sacerdote juraba y el juramento era más o menos decía que si esta mujer era infiel le iba a caer encima la maldición versículo 18 la última parte el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición 19 el sacerdote la conjurará y le dirá si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre sea de estas aguas amargas que traen maldición más si te ha descarriado de tu marido y te has amanciado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo haciendo Jehová que tu muslo caiga sobre tu vientre y dice que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche miren la maldición porque tiene que ver con el pacto dice el 22 y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas terrible y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá amén amén otras palabras que me caiga la maldición se ha sido infiel escuchen ahora el 23 el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y que dice y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar como nadie lo sabe y solamente Dios lo sabe hay una maldición si está ocultando algo su vientre que era lo más importante de una mujer recuerda el pacto se le hinchaba y ella se tenía que beber las aguas amargas de la maldición eso fue lo que hizo Moisés tomó recogió el objeto del pecado el objeto de la maldad de la traición del pueblo que dijo todo lo que Jehová dijo en el monte dijo todo lo que Jehová dijo lo haremos habla tú con Dios y lo que Dios decida lo hacemos todos los mandamientos lo vamos a lo vamos a a obedecer y de una vez comenzaron el primero que violaron fue el primer mandamiento que dice no tendrás Dioses ajenos delante de mí fue el primer mandamiento y lo violaron unos días después y dice Dios Moisés toma el objeto del pecado porque cambiaron la gloria de Dios dice el salmo por un buey que come hierba por la imagen de un buey que come hierba entonces tomó el buey lo molió en el fuego y con la ceniza bébanse el pecado bébanse la iniquidad bébanse sus propios pecados eso es lo que le quiere decir a la mujer ahí las aguas amargas de la traición a tu marido entre a ti en proverbios 1 1 31 tienen que buscar lo dice que Dios hace comer el fruto a los impíos el fruto de sus caminos hasta que se astillen de sus propios consejos hace comer diga conmigo el fruto de sus caminos hasta que se astillen de sus propios consejos y usted dirá pastor y que tiene que ver eso con abuconoso y yo te digo gracias por preguntarme ven a capítulo 4 y verás entonces capítulo 4 de Daniel vamos a leer el versículo 25 miren la sentencia que le dieron a abuconoso en la interpretación de Daniel 4 25 de Daniel esto se lo dice varias veces pero en este versículo está más claro dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo dice que te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien el quiere quiere decir que en abuconoso iba a ser apacentado con la hierba iba a comer que iba a comer hierba y eso se lo dice varias veces te voy a mantener como como te voy a mantener como como las bestias del campo comiendo hierba y eso eso lo dice varias veces por ahí tú serás apacentado con 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 la hierba del campo tú vas a comer hierba del campo los siete años o los siete tiempos te voy te voy a te voy entonces la sentencia de abuconoso es esta ok yo soy Dios tú eres un hombre yo te he engrandecido a ti y te he puesto como ese árbol frondoso con follaje grande donde todos los todos los hombres están bajo bajo tu gobierno bajo tu dominio y todos vienen a ti y yo he enriquecido y le he dado esplendor y mucha pompa y lujo a este tu reino pero tú vienes ahora y me desafías y vienes a decir que tú vas a refutar mi palabra que no se va a cumplir mi palabra sino la tuya pues mira yo que te he engrandecido yo te voy a humillar y en vez de hombre te voy a hacer una bestia del campo y tú te vas a comportar como una como un buey que come hierba y vas a ser apacentado con hierba vas a comer hierba por siete años así que el hombre que Dios engrandeció hasta ser el hombre más grande de la tierra en aquellos días lo convierte en un animal lo reduce lo baja de categoría y en vez de hombre buey y ahora en vez de banquetes como rey tú vas a comer comida de bestias de bueyes y que lo que como de que iba a ser apacentado Nabucodonosor déjalo conmigo de que de hierba de hierba le iba a dar a comer hierba ok que le iba a dar a comer hierba que significa la hierba en la biblia ok póngale algo a su biblia acá otra vez y véngase conmigo venga conmigo al libro de Isaías capítulo 40 aquí están las voces consoladoras como se llaman voces consoladoras que Dios le da a su pueblo a Jerusalén y dice versículo 3 versículo 1 y 2 habla de las voces de consolación y Dios dice que le va a dar por el pecado le va a dar doble honra doble perdón dice versículo 3 vos que clama en el desierto preparad camino a Jehová está leyendo conmigo endereza calzada la soledad de nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte Isaías 44 todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero que se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado aquí Dios está anunciando que él va a manifestar su gloria a toda carne y como sucedía en los días antiguos que cuando un rey iba a pasar por un lugar se hacían caminos se quitaban los escombros la maleza del camino y hasta se hacían se hacían caminos nuevos porque venía el rey venía su séquito a pasar hoy sucede cuando hay una hay una olimpía o hay un juegos juegos de 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 campeonatos mundiales se arreglan a las calles se limpia la ciudad cuando hay el campeonato mundial de fútbol y se hacen estadios nuevos porque va a haber un acontecimiento internacional pues en aquellos días cuando un rey iba a pasar por un lugar y si no había un camino lo hacían así que había una montaña la volvían un valle y lo alto se bajaba y si estaba y si había algo muy muy profundo había un abismo diríamos o hay un hoyo o una profundidad entonces subían allanaban y la montaña la llegaban al nivel de una calle y entonces lo que estaba muy profundo lo subían y lo que estaba torcido lo enderezaban para hacer un camino una calle para que pasase el séquito con el rey y Dios dice voy a visitar a los hombres voy a ir a los dios de los hombres y voy a manifestar mi gloria sobre toda carne está hablando de la venida del Mesías y voy a llenar la tierra de la gloria de Dios y voy a pasar por la tierra prepárenme el camino y cada vez que Dios va a pasar hay que preparar el camino él le dijo a Moisés prepárame el pueblo hoy mañana al tercer día voy a descender que nadie que esté inmundo sucio toque el monte porque va a morir porque Jehová está en el campamento saca los escombros perdón los excrementos porque Jehová está en medio de ti saca las inmundicias porque Jehová se va a manifestar Juan el Bautista le vino a preparar el camino al Señor y el trabajo nuestro es prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto para él quien subirá al monte de Jehová el limpio de manos y el puro de corazón límpiese las manos antes de venir a la presencia del Señor limpia el corazón sobre todo porque todo aquel que invoque el nombre de Dios debe ser limpio y cuando lo va a pasar hay que limpiar todo para que él pase y él dice yo voy a manifestar mi gloria a toda carne preparen el camino escuchen y entonces salen los mensajeros del rey con voces con voces a decir el plan del rey el propósito del rey y miren ustedes la primera voz consoladora dice voz que clame en el desierto hay una la primera voz dice preparen el camino dice la segunda voz versículo 6 voz que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces dice que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo la hierba se seca la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marquítase la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre en otras palabras Dios está diciendo da voces la primera voz la primera voz dice yo voy a perdonar a mi pueblo la segunda voz dice voy a pasar voy a manifestar mi gloria a toda carne prepárenme el camino lo alto se baje lo que está apocado se suba lo torcido se enderece voy a pasar y vuelve entonces dice da voces y lo que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y que la gloria del hombre es como la flor del campo que se seca entonces porque Dios a Nabucodonosor lo hace como hierba porque es la gloria del hombre te vas a tragar tu gloria te vas a tragar tu gloria te la vas a tragar la vas a ingerir por siete años así como Israel ingirió el animal la imagen del buey así como la mujer adultera se tragaba el agua de su iniquidad así tú te vas a tragar el desafío la gloria la gloria tú quieres poner tu gloria por encima de la mía tú crees que tú eres lo que eres tú eres una flor del campo tu gloria se seca y voy a secar te voy a secar te voy a hacer beber tu jactancia te voy a hacer ingerir tu orgullo quieres pelear conmigo yo soy Dios yo le he entregado el reino a los hombres hasta que venga el reino de mi mesías de mi ungido hasta que suene la séptima trompeta de apocalipsis once quince que dice y cuando sonó la séptima trompeta oí una voz que dijo los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido Cristo y él reinará por los siglos de los siglos se acabó la hierba se acabó la hierba se acabó la hierba ahora va a pasar el rey el que viene viene la piedra a golpear el reino de los hombres amén 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 mis hermanos mis hermanos apocalipsis diecisiete apocalipsis catorce y apocalipsis dieciocho dice ha caído ha caído Babilonia porque le hace beber a los hombres el vino del furor de su fornicación que hace Babilonia le da beber su vino a las naciones apocalipsis catorce lo dice el ángel y vi volar un ángel en medio del cielo dice apocalipsis catorce que decía gran voz ha caído ha caído Babilonia ella le ha dado beber a las naciones del vino del furor de su fornicación capítulo diecisiete dice que ha hecho embriagar a las naciones con el vino del furor de su fornicación en otras palabras Babilonia que es el reino de Nabucodonosor todo el mundo bebido de Babilonia toma el vino y a Daniel le quiso cambiar la dieta también y lo quería obligar a tomar vino de Babilonia y ahí beban vino beban vino porque Babilonia es eterna dice Dios hasta que yo digo porque hay otra voz que dice salid en medio de ellos pueblo mío y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré y me seréis a mí por hijos y yo seré para vosotros padre ha dicho el Dios todopoderoso así que Babilonia el reino de Nabucodonosor da beber a su fornicación al mundo entero y dice Dios ahora yo te voy a hacer beber tu hierba que es tu tu actancia tu orgullo porque que es la gloria del hombre como la flor del campo como la hierba que se seca vengan conmigo a Daniel capítulo 4 y entremos en el clímax de la palabra el aspecto profético de este mensaje escuchen amados los intérpretes de la Biblia por lo menos todos los que yo he leído todos los que yo he leído interpretan que la plenitud de los gentiles comenzó con Nabucodonosor que es la plenitud de los gentiles ese es un vocabulario del apóstol Pablo por revelación Pablo recibió de Dios que Dios le va a dar un tiempo a los gentiles los gentiles son los que no son judíos o sea las naciones y dice que Dios le va a dar un tiempo de gracia a las naciones hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles la plenitud del pleroma cuando llegue ya a lo último que es el fin de la gracia de los gentiles y dice que después Dios le dará una nueva oportunidad de salvación a Israel según tres capítulos de Pablo en el libro de Romanos y dice primera de Corintios que cuando se conviertan al Señor el velo le será quitado a Israel y van a ver al rey en su hermosura está escrito por eso yo lo creo el que tiene perjuicio con los judíos porque saben que no se han portado bien y buscan hasta mil interpretaciones para negar al escritor le va a pasar como un aboconodosor que por estar imponiéndole sus prejuicios contra los judíos quieren malinterpretar la escritura Israel es malo pero Dios es bueno Israel ha sido infiel pero bien infiel y no se merece nada como ni tú ni yo pero Dios es fiel y amó a los padres son enemigos porque persiguen el evangelio y lo rechazan pero son amigos por causa amados por causa de los padres dice Pablo o en otras palabras por causa del pacto que Dios hizo con ellos se va a cumplir lo que Dios dijo escuchen con un aboconodosor comienza un tiempo que Dios le da a las naciones para que reinen los hombres ese reino de los hombres va a terminar cuando Cristo venga y establezca el reino mesiánico que es el reino de David que va a venir a Sion y se va a sentar a reinar pues escúchame la Biblia dice que la salvación la puerta de gracia para Israel es cuando termine el reino de los hombres o la plenitud de los gentiles lo que yo te vengo a anunciar proféticamente con este mensaje basado en lo que sucedió en el centro de la tierra en Ecuador en estos días que Dios tiene dos años enviándonos allá es que Dios a través del libro de Esther nos ilustró que así como había un decreto del malvado Adán Amán la petición de Esther a Rey Azuero era que él anulase la maldad de Amán y la maldad de Amán era destruir al pueblo de Dios para destruir el propósito de Dios con ese pueblo el espíritu que había en Amán Dios proféticamente usó el libro de Esther por dos años desde el 2007 hasta ahora el 2009 para ilustrarnos que de la misma manera que Dios salvó a Israel del designio de Amán así en estos días va a salvar a la iglesia de todo designio decreto o maquinación que se levante contra el propósito de Dios Amén siguiendo la palabra del Salmo 33 que Dios anula las maquinaciones de los pueblos y anula anula las intenciones de los pueblos y las maquinaciones de los reyes de la tierra y nosotros creemos y por eso lo estoy confesando proféticamente como Jesús en la sinagoga de Nazaret que tomó la escritura y leyó Isaías 61 y dijo el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor y cerrando el libro dijo hoy se ha cumplido esa escritura el domingo 16 de agosto del 2009 en el centro de la tierra Dios nos dio este mensaje y proclamamos desde allí por voz profética confirmada por el Espíritu Santo que con este mensaje hoy como en la sinagoga de Nazaret comienza el principio del fin del reino de los hombres amén 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 un grupo de hermanos estaba orando en México días días antes de nosotros viajar viajamos el 11 al centro de la tierra unos hermanos nuestros siguiendo las instrucciones del espíritu estaban orando en México por este propósito este viaje para que Dios consumarse a su propósito y en medio de la oración un hermano vio una visión y dijo Dios me está revelando a Daniel capítulo 4 versículo 17 el mensaje el mensaje el mensaje llegó a nosotros y me fui orando todo el camino todo el viaje por este texto y Dios me estaba dando un mensaje meses antes y lo estaba preparando acerca de esto mismo de Nabucodonosor pero esta voz profética desde México me hizo entender por eso dijo que fue confirmado el mensaje miren ustedes lo que dice el versículo 17 miren el 13 14-13 vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama he aquí un vigilante y santo descendía del cielo diga un ángel un vigilante escuchen ahora el 16 le está interpretando a Daniel su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre el 7 tiempos ese es al árbol la Nabucodonosor dice el 17 la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres le está contestando Nabucodonosor que está diciendo no van a venir los persas no van a venir los griegos no van a venir los romanos ni tampoco vendrá el reino mesiánico de Yeshua yo voy a ser un reino eterno dice Dios mira yo le doy el reino que me da la gana porque es mío amén y escuchen aquí aquí dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución en otras palabras Dios envió a los ángeles y a través de la sentencia de ellos iban a se iban a a emitir los decretos y por los dichos de ellos la resolución en otras palabras Dios envió a sus ángeles que fue lo que la sierva vio cuando Jesús se le presentó en la madrugada del 13 de agosto de este año el mismo día que estábamos allá y apareció Jesús en visión a la sierva con la margarita y le mostró con luz resplandeciente como apareció a Saulo de Tarso y le dijo yo soy Jesús y de él salió un ángel y el ángel tenía un libro abierto y la palabra era Esther capítulo 9 y 10 confirmando que esta palabra es cierta así que con visión en México en las naciones visión acá y visión en Ecuador centro de la tierra Dios confirma escúchame ahora la palabra profética esta vez a Nabucodonosor para 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 hacerle comer la gloria de su orgullo en forma de hierba porque la hierba es la gloria del hombre mandó vigilantes o sea ángeles con un decreto con una sentencia en su boca y dicen corten el árbol destruyanlo no más sombra no más fruto para que hasta que él reconozca que el altísimo reina en las naciones escuchen cuál fue el mensaje versículo 13 vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribate el árbol y quién es el árbol Nabucodonosor y corta sus ramas quítatele el follaje y desperzate su fruto váyanse las bestias que están debajo de él o sea todos los hombres y las aves de sus ramas cortenlo derríbenlo espanten a lo que a las aves del cielo que se anidan en ese árbol y las bestias que buscan sobran espantenla le voy a quitar la gloria a este reino de Nabucodonosor eso dijo el vigilante porque recibió una orden de dar una sentencia ahora está diciendo a nosotros proféticamente que nosotros en estos días la iglesia profética que tiene ministerio profético por el Espíritu Santo Dios le está diciendo ustedes son hoy los vigilantes para decirle a los reyes de la tierra basta ya basta ya y por eso nosotros decimos Nabucodonosor fue quien comenzó este lío contra Dios tratando de contrarrestar que hizo que hizo Amán dar decretos contra el pueblo de Dios que hizo Nabucodonosor vino a tratar de contrarrestar la palabra de Dios para que no se cumpliera que han hecho los hombres desde Nabucodonosor para acá también decretos para matar a los cristianos en el libro de Apocalipsis dice que se le dio autoridad se le dio autoridad a la bestia se le dio autoridad a los reinos de los hombres de matar a los santos de destruirlos por un tiempo por un tiempo los reyes de la tierra con decretos han matado a los santos hay lugares en la tierra ahora como me dijo el siervo común hoy hay más mártires que en aquellos días que están muriendo por el testimonio de Jesús hay decretos para destruirle la creación a Dios a través del aborto hay decretos para desvirtuar el matrimonio a través de la unión de personas del mismo sexo hay leyes para que la iglesia no predique hay leyes para cerrar en los medios masivos de comunicación hay leyes de todo tipo para para amordazar a la iglesia para obstruir a la iglesia para desafiar al Dios creador de los cielos pero Dios le dice hoy a los vigilantes dice en la sentencia de ustedes están los decretos en la sentencia de ustedes están los decretos basta ya el reloj del tiempo se quiebra se termina el tiempo de la plenitud de los gentiles dice Dios profeticamente basta y dice aquí por los dichos de los vigilantes será la resolución no fue eso lo que dijo Jesús lo que atar en la tierra será atado en el cielo lo que ustedes hagan aquí lo vamos a hacer allá amén solamente que Apocalipsis 13 dice que se le dará autoridad para para vencer a los santos y matarlos por un tiempo por un tiempo pero Dios viene a decir ahora no son Dios no va a enviar a los ángeles ahora los ángeles vienen a la a la vendimia a la cosecha final y el trabajo de los ángeles es proteger a los elegidos de salvación nosotros somos los mensajeros de Dios hoy somos los vigilantes de Dios hoy los que vigilan por el propósito los que están escuchando los decretos y escúcheme ahora Dios nos dio un mensaje en el libro de Esther que dice que sucedió lo contrario sucedió lo contrario en vez de Basti reina Esther sucedió todo lo contrario la horca que Amán preparó para Mardoqueo cayó sobre él la sentencia sobre la casa de Israel cayó sobre su casa y sobre sus hijos la intención de quitarle los bienes a él le quitaron todos los bienes y sucedió todo lo contrario usó el 13 el 13 como superstición echó suerte cayó el 13 y el día 13 del mes 12 era el día del decreto para destruir la descendencia de Abraham pero ese mismo día 13 la superstición la brujería cayó sobre el brujo y así será desde ahora en adelante toda brujería para ellos toda maldición para ellos va a suceder lo contrario lo digo proféticamente como vigilante de Dios basta ya sécase la hierba cáese la flor la palabra de Dios permanece para siempre él no puede ser vencido de lo malo escucha iglesia y escucha las iglesias de las naciones porque hablo por oráculo del santo de Israel va a suceder lo contrario hasta el día de hoy el espíritu de Amán que es el espíritu de Nabucodosor el espíritu de las naciones que Dios le entregó el reino por un tiempo y piensa que el reino es de ellos están decretando contra Dios y desafiando la autoridad y la soberanía de Dios pero Dios dice va a suceder lo contrario que es escúchame que es lo contrario lo contrario en este caso profético es que hasta el día 13 de agosto de este año la iglesia se defendía contrarrestaba con el libro de Esther que heredicto no se podía anular porque estaba sellado con la ley de los medos y los persas era una ley irrevocable el rey lo que deja un decreto para que Israel se defienda hasta ahora la iglesia se ha defendido hasta ahora la iglesia ha usado solamente las armas de la defensa el yelmo que es para proteger la cabeza el escudo que es para taparse de los dardos de fuego del maligno la coraza para proteger el pecho y el apresto para correr pero desde ahora en adelante va a usar un arma que es la única ofensiva de las armaduras de Efesios 6 que es la palabra de Dios la espada iglesia toma la espada del espíritu que es la palabra de Dios porque tú eres la vigilante del Señor levántate porque va a suceder lo contrario que es lo contrario que hasta que hasta el día de hoy nosotros nos hemos defendido de los decretos que nos hacen daño y Dios nos ha entregado en su soberanía en las manos de los hombres y en la historia han llenado de sangre las naciones con la sangre de los mártires nos han humillado nos han mandado a callar nos menosprecian y mandan decretos para en contra de todo lo que es de Dios pero Dios dice que desde hoy comienza el principio del fin del tiempo de los gentiles y dice Dios que la iglesia se va a levantar con la autoridad del Señor escúchame no a contrarrestar decretos sino a dar decretos ahora vamos a emitir decretos edictos sentencias resoluciones saldrán de nuestra boca contra los reyes de la tierra porque el tiempo ya no es más basta dice el Señor Dios Todopoderoso dale aplauso al Señor aleluya tercera enseñanza para Nabucodonosor y para las naciones de hoy versículo 35 todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el hace según su voluntad en el ejército del cielo en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano ni le diga que haces dale otro aplauso que es lo tercero que es lo tercero que el hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y nadie se atreve a preguntarle que haces y por qué lo haces ay que mensaje tiene la iglesia para los reyes de la tierra y por ahí andan los ministros de Dios haciendo política para meterse en los palacios de los reyes cuando los reyes deben llamarlos como llamaron a Daniel ay 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 yo no voy a hacer política a mi hay que llamarme porque yo represento el que gobierna arriba en los cielos y abajo en la tierra y hace su voluntad como el quiere y nadie le puede cuestionar lo cuarto versículo 37 y terminamos dice 37 ahora yo nabuconodosor alabo engrandezco y glorifico miren la hierba como está glorificando la hierba oye cuánto le aprovecho comer hierba posiblemente lo que muchos necesitan comer un poquito de hierba a veces se le va la parte animal ahora yo nabuconodosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo ay miren como llama el rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas se va a cumplir su palabra y sus caminos son justos aunque me va a quitar el reino a mi es justo y el puede humillar a los que andan en sober ese es mi dios nuestro dios la biblia dice que nadie que ha altercado con el le ha ido bien no le fue bien a nabuconodosor aquí están las cuatro cosas se las voy a repetir para terminar número uno solo el reino de dios es de generación en generación o sea para siempre dos el es el dueño de las naciones y le de reino a quien el quiere en este caso se lo va a dar al hijo número tres el hace como quiere en el cielo y en la tierra y nadie puede preguntarle ni cuestionarle porque lo hace y que estas haciendo y número cuatro el puede humillar a los que andan en soberbia ese es el mensaje de nosotros los vigilantes desde ahora en adelante que ahora no vamos ahora a contrarrestar decretos como hicimos estos dos años desde ahora en adelante vamos a emitir decretos a dar edictos a dar sentencias con nuestra boca a dar resoluciones ahora antes eran ellos que daban decretos desde ahora en adelante de la iglesia que va a comenzar esto es lo que va a pasar escúchame y el Espíritu Santo me recuerda que se va a cumplir la palabra de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 que se le dio autoridad para cerrar el cielo como Elías y autoridad sobre las aguas para convertirla en sangre desde ahora en adelante dice Dios ustedes verán ustedes verán como Dios nos dará autoridad para cerrar el cielo y para abrir el cielo los vigilantes el que crea esta palabra tendrá autoridad y esos días comienzan a cumplirse desde el domingo 16 para acá y hoy está la repetidora para el amanecer de la esperanza de Quito centro de la tierra al norte Nueva York y ahora para todas las naciones se cumple la palabra de Daniel 4 17 la sentencia de los decretos será a través de los vigilantes y por los dichos de su boca la resolución sucederá todo lo contrario hasta ahora los reyes de la tierra han dado edictos y decretos contra la iglesia contra el propósito de Dios desafiando su soberanía pero desde ahora en adelante se voltea la torta y ahora nosotros vamos a decretar contra las naciones contra los reyes de la tierra hasta que llegue el día de Jesucristo donde reinará por los siglos de los siglos que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga www.elamanecer.org